Se arrumó el San Plegorio, la chica Rivera llama cobarde y mentiroso a Mr. Tempo ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Si usted quiere enterarse de todo lo que está pasando, por supuesto que te lo cuento aquí en Famous Close Up Amigos, la cosa ahora sí se está aprendiendo de una manera que yo ni te cuento De primera mano, hace algunos meses nosotros nos percatamos que lamentablemente la relación entre la chica Rivera y Jorge Cueva había llegado a su fin, desde el primer momento que vimos que ya no se seguían en Instagram pues supimos que algo había sucedido, no sabíamos que las relaciones pues habían quedado tan malas al punto de que la chica Rivera pues le iba a sacar los trapitos sucios al aire al mismísimo Mr. Tempo Así como lo están escuchando, pues el viaje principal, la razón principal de donde nació la pasión entre la chica Rivera y Mr. Tempo básicamente ya no existe Ese negocio se acabó, sin embargo Jorge Cueva intenta seguir pues aferrándose a la fama de la chica Rivera para promover este negocio Hace algunos días este hombre fue entrevistado insuelta a la sopa y amigos aquí el hombre se le fue la lengua y dijo pues que él ya no tenía una relación con la chica Rivera sin embargo pues toda la promoción, la sociedad con el tequila que ellos dos estaban realizando esta marca súper novedosa pues seguía en pie La reacción de la chica Rivera a esto fue amigos una cosa que se volvió viral en cuestión de segundos La chica Rivera le dio hasta con el tobo a Mr. Tempo y comenzaría con este tip principalmente No puedo con la gente mentirosa No hay nada más que me cae mal Pinch gente aprovechada Buscando fama a costilla de otra gente Es bastante triste De hecho pues este comentario nació nada más y nada menos de una de las cosas que había dicho Mr. Tempo dentro de suelta a la sopa Y uno de los comentarios que dijo él fue Hablamos ella y yo Es más, me habló desde Texas Estábamos en el teléfono cuando ella estaba con él Hablamos del tequila, hablamos de la amistad Un saludo y ya Aquí Mr. Tempo pues estaría asegurando que presuntamente en el momento que la chica Rivera estaba Presuntamente arreglando las cosas con Lorenzo Méndez Pues esta le echó la llamadita Sin embargo pues la cosa no acaba aquí Porque fueron varias series de tweets Incluso en el segundo que te voy a leer Fue uno de los más impactantes para nosotros Y dice Por favor no se crean de todo lo que oyen Lean o hasta lo que ven Porque no todo lo que brilla es oro Créanme Amigos la chica Rivera definitivamente no se cansa de hacer show De hecho pues esta misma mujer fue la que empezó toda esta polémica Si ustedes recuerdan pues el 18 de octubre A ellas la captaron dándose un beso en el lobby de un hotel Incluso estaba a punto de subir en un ascensor hacia una habitación El beso pues fue bastante apasionado con Jorge Cueva Este empresario gastronómico Y pues evidentemente aquí el único que salió completamente mal Y quedó como el cornudo del año Fue el mismísimo Lorenzo Méndez La chica Rivera durante el mes de diciembre nos dijo Que ella estaba harta de las redes sociales Estaba harta de todos los retratores que constantemente le están escribiendo Y pues para cerrar este ciclo Para cerrar esta mentira como ella la pinta Pues puso un tweet que yo como mujer empoderada la apoyo Y dice 2021 chiquis contra la gente tóxica Abusadora, mentirosa La palabra por P Mujer feliz levantando una mano Mujer con gesto de desaprobación Mujer ladeando la mano ¿Quién está conmigo? Ya no hay que lidiar con esas cosas Solo te jalen hacia abajo Y no te ayudan a crecer y mejorar como persona Bueno amigos la chiquis Rivera podrá hacer lo que quiera Pero una de las cosas que le admiramos a ella Es que a pesar de la polémica pues esta mujer constantemente está subiendo a la cima Y para muestra un botón Salió galardonada con uno de los premios más importantes de la música latina Que son nada más y nada menos los Grammys Ella sigue los pasos de su madre Y la verdad pues aquí en Famous Close Up nos encanta su música ¿Qué opinan? La vida personal de la chiquis Rivera es toda una novela Pero su música es otra cosa ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Me encantaría leerlos aquí abajo Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up